¡Ay, hermosas! Muy lindas. ¿Ha podido probar algunas? ¿Todavía no? No, no, no. Pero bueno, ya vamos a venir. No, todavía no. Pero ya tenemos tiempo para probar algunas. ¿Son vecinas acá del barrio? Sí, somos vecinas. ¿Vienen enseguida aquí a la plaza? Y sí. Vamos a distintas plazas a hacer actividades. ¿Y usted, madre, qué opina de estas nuevas actividades que podemos disfrutar los capitalinos? Muy buenas. Nosotros pertenecemos a una pista de salud hace tiempo. Pero en Palermo, en la plaza Palermo. Hoy estamos invitadas acá por nuestra profesora. Pero está espectacular. Es muy bueno. Porque aparte de estar en un movimiento, ser creativo. Es muy bueno para la edad de uno estar en constante movimiento. Es interesante para pasar con las familias, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tomarse unos mates, charlar con las amigas, chusmear un poco. Hacerse nuevas amistades. Eso es lo más importante. Hacer terapia. No hace falta psicólogo. Hacer terapia de grupo. ¿Usted qué opina? Sí, acá feliz y contenta porque es muy bueno lo que hacemos. La gimnasia, el Zumba, que tenemos un profesor excelente. A nosotros nos viene muy bien. A la edad de nosotros es espectacular todo esto. Un poquito de aire libre y venir a hacer... Todo al aire libre, sí, sí. Nos recreamos y todo. Y hacemos amistades también. Y los profesores espectaculares. Todos. Sí, sí. Sí, seguro. Seguro. Sí, sí, sí. Acá estamos. ¿Ha venido con su hija? Con la familia. ¿Y qué le parecen las actividades? No, es muy buena. La municipalidad, la verdad que tiene muy buenas propuestas. En la parte deportiva. Así que es muy lindo. Y bueno, hay que disfrutarlo. Espero que la gente lo aproveche. ¿Usted es vecino de aquí del barrio? Yo soy amigo de un vecino de acá y siempre venimos acá a la placita a disfrutar del espacio verde.